Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu Esparta en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dormido No recogiste nada, no preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujas de un calco iris con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La unión La unión Me danza a mí Música Y el viento morre Música Y el viento morre Música Hoy me di cuenta lo necio que he sido Música Y veo tu silueta en el largo camino Música No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Música Música Me ilusiones Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Música Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Música Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y hasta que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Música Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios Piénsalo bien Mirar Amor El amor Quería decir que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi en lo que siento Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños De volar un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Ya habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños De volar a un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de brazas lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre huevo que tan solo tú has podido Llenar en pleno y como quisiera Vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un aire para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú mi amor Nuestro cariño para Antonio Simuaga Píctor Piciotti y Trinidad Echeverría Vieja linda Cristian y Melisa El amor de mi compadre Camilo Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera conmigo y canto deslumbrarte De esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente a fe para tenerte Por todas mis noches buenas para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Será el final de una linda historia de amor En la cual soy perdedor Porque aún suspiro por ti Quisiera gritar mil cosas Quisiera sentir que tengo Las fuerzas para vivir sin ti Pero se escapa de mi mente Algo extraño y no puedo evitarlo Que es más fuerte que yo Ni nada puedo hacer Porque tú no me miras Me muero por tu amor Pero no entiendo por qué me lastimas Tu indiferencia cruel Maltrata a mi pobre alma No sé qué voy a hacer sin ti No sé, no sé, no sé si tenga calma Será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú te vas ya no hay nada Nada tendrá sentido si no estás aquí Ya nada será igual si tú te vas de mí Será el final si te vas de mí Si tú no estás ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú te vas ya no hay nada Y disfruta la buena música Buena música con Víctor DJ Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con tus recuerdos Pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas que corrían por mis pies Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Adriana, Cristian y Melisa La adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto, cual sería el motivo Porque te alejaste, cuando más seguro te creía tener ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis sueños? Solo veo penumbras y un camino oscuro para seguir Por ti mi amor, solo por ti Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso, brindarte el corazón Me pongo triste, al no escuchar tu voz Será tu rostro, lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo ¿Ay qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo está mirada y me fascina Sin ti yo no hay amor, si no hay odia Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Música Gracias por ver el video.